Eclesiastes está enseguida del libro de los Proverbios, ahí está Eclesiastes, y vamos a leer en el capítulo 7 y verso 29. ¿Ya lo tenemos? Dice así, que aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pueden tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Dios a través de Salomón dice, yo hice al hombre recto, pero el hombre se fue siguiendo todos los caminos que le pueden cumplir. Como que de cierta manera hay un reclamo de Dios, hay un clamor de Dios, hay un lamento de Dios. Aunque no es como nosotros, porque nosotros, cuando hacemos algo, esperamos un día que nos recuerda por favor, y Dios nos asignó. Según la historia de la Biblia, hace aproximadamente 6.000 años, de que Dios creó al hombre, y desde el primer hombre que Dios creó, le falló. El hombre hizo lo malo, no hizo lo agradable a los ojos de Dios, y yo creo que era suficiente como experiencia, ya no está con el hombre. Por ahí a veces, por ahí a veces, el comerciante dice, hago un negocio, hago un negocio que me sale mal, ya no lo voy a hacer. El comerciante dice, me puse a vender chumpas acá en Guatemala, y no me dio resultado. Dejo las chumpas, dejo las chumpas, decimos en México, y ya no voy a vender. ¿Para qué meterme en otra experiencia, si no me salió, no me resultó? Y yo a veces, le digo al Señor, ¿por qué ha sido tan bueno con nosotros? ¿Por qué, Señor, han pasado 6.000 años, y por qué sigues tratándolo con el hombre? ¿Por qué sigues esperándolo? ¡Qué paciencia! ¡Qué amor, Dios! Miren cuántos estamos aquí! Ayer saludaba yo un hombre que venía la mañana, y me dice, a los 50 y tantos años, recibí la palabra de Dios y tengo ¿qué años? y no puede ser 50 años haciendo el mal 50 años a destruyendo la boca de Dios se han dado cuenta cuantos hombres han matado a otros hombres acá en la del malo usted puede ver personas y puede ver chiquitos o chiquitos así pero hay unos que ya tienen una vida de hasta la primera tremendo no hay el tamaño hay lo que se mueve en el bastón y esta sabe lo que estoy diciendo y yo digo Dios mira que paciencia un día llegó un hombre de salvador de los ángeles y llegó acá conmigo y me dijo ¿sabe qué? vengo a hacerme una pregunta ¿verdad que no todos los hombres pueden recibir el perdón de Dios? y le dijo si se refiere sí y dices que yo no creo que no tenga que ser como Dios porque yo maté grupos enteros yo maté ancianos ancianos a niños yo dije ¿a dónde Dios matará? yo maté pastores maté miembros de iglesia y ahora estaba solito diciendo si podía tener perdón no de que la iglesia tan confundida y le dijo mira para probar Dios te ha traído aquí para perdonar de tus pecados y me dice no crecer me dijo ¿y por qué crees que estás aquí? Dios te trajo para perdonarte y aunque el diablo te diga otra cosa Dios te trajo para perdonarte y cuando se hablaste y hablaste del amor de Dios y al final le digo ¿quieres probar lo que es el amor de Dios? me dijo si le digo ponte de ti y se puso de ti y le puso la mano encima y le digo señor que es este hombre tu misericordia todavía no lo tocaba y el hombre estaba en el piso llorando como un niño a la media hora se levantó y me lanzó ya no era el mismo hombre pero no lo conoce ¿por qué Dios deja un hombre o a una mujer que viva toda la vida haciéndole dame a su prójimo ¿por qué no lo destruye? ¿a poco aquí entre los que están hay hombres o mujeres que eran brutos que eran hechiceros ¿habrá una mujer que la sacó Dios de la hechicera? realmente la madre no me debe ver esa ¿habrá alguien que la sacó de la hechicera? un hombre que la sacó de la hechicera ¿de nadie? será mi vida mi vida es Dios ha sido de nada porque no a poco o rinero hacerle un mal a otra persona tampoco cualquier segundo de ese trabajo suficiente para unirnos de las profundidades del infierno pero un día Dios hasta hasta el grupo ¿a poco que estén escuchando grupos a través de la palabra y a la boca salen de ahí porque no es plan eso no es el amor de Dios esperándonos para estar diciéndonos que hermano pero él se ruega y quítose con muchos panes miren lo más que es que yo que va por ahora miren esta preciosidad de criatura miren que hermosa criatura ¿quién va a pensar en esas criaturas que hacen tan chiquitos y tan hermosos que muy pronto se van a agradecer tu hermano no me pierde esta criatura porque esta criatura ya se dio desde ti pero a todos los niños que nacen acá viven no no sé son inocentes pero ya no 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 por eso la vida ya empezamos 51 cuando hablaba con Dios porque había pecado había tomado una mujer que no era de él cuando él estaba dolido porque había caído en pecar le hablaba a Dios y le decía al Señor ¿cómo no iba a caer ¿cómo no te iba a caer Señor si el mal no ha sido formado y el pecado me consiguió mi madre ¿cómo no se no podría haber interpretado me desevide un poquito y me fui el Señor pero esas criaturas tan pequeñitas en los hospitales o en las casas que nacen y saber que al rato se van haciendo daño a lo que Dios ha dado y pensar que esos niños que van por ahí haciendo daño diciendo se hace hombre se hace daño un día de eso Dios nos alcanza en su miseria y nos alcanza y nos alcanza ese es el llamado de Dios y nos empezamos a decir que Dios nos hizo un día lo que sirvió en México había un hombre allá en una montaña vivía solo y un día andábamos por ahí excitando a unos esperos y un hermanito que estaba con nosotros es más sencillito de rato se fue caminando hacia el cielo y no lo vimos que bueno que lo vimos él se fue ahí se fue al lado el no viene a la casa y se va ahí nos falta a uno si le digo creo que si panchito nos va aquí y para no se puede si no sabemos allá donde estoy tratando buscando vimos al momento estaba en la casa sola que estaba allá y el hombre no sabe qué este hombre lo va a matar si ese es un asesino de los más terribles ni el ejército su caña pero Dios mandará a los siete de los más humildes ¡Gracias! 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 se puso nada un machisto un un … Dice Salomón, he descubierto una cosa que Dios te va a volver en los nombres de los hombres y muchas personas. ¿Qué te ven? El hombre se fue con muchos amigos y Dios dice a Jeremías, a los que le conocen a Dios. ¡Bájense los caminos! Y pregunten cuál sea la sede estrecha y caminen por ella. Los siervos de Dios, las siervas de Dios, me refiero a cada persona que tiene Cristo, ahí va y se va por ahí. Ustedes pueden dar manos por ahí. Al día de hoy, cuando llegamos, ahora llegamos descendiendo, no sé cómo se llama, el lugar de entrar acá, en el trono, en el camino, ¿sabes? Que venden ahí ropa y cosas, ahí hay una sostenera. ahí llegamos y estaba un hombre con un radio y alguien predicada y predicada en mi adentro. Y le dije al hermano que venía conmigo, escúchala que se está predicando y me dijo, sí, este es el evangelio. ¿Y cómo sabes? Dices que yo lo entiendo, me entienden palabras. Pero le digo a esta gente, está predicando en su idioma, en mi adentro. A mí me toca, cuando yo oigo hermanos que hablan mi adentro, los pongo a hablar en el micrófono, ahí en la radio. Me gusta oírlos. Yo soy hijo de una mujer cien por ciento indígena. Mi amor, me ronan mi oradote de la de México. Y cuando yo oigo a esa gente que habla mi adentro, y digo Dios, nos convida a saber que no hablan de esta mañana. Cuando aquí la tengo que no hablan de mi adentro, ¡sabes! 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 Ahí está mi adentro. Hoy la gente está hablando de su estallón para más. Y hoy la gente está hablando de la ley a su gente, a sus muertos. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios no se os diga en el ángel. Y hasta el último rancón, hasta la persona que viene y viene a ver a la ciudad, le manda a uno de su casa para que le diga, para que le hagan la razón. ¿Qué es eso? Pero lo que llama mi atención es que salvo un dice, Dios llevó a la obra dentro y el hombre siguió por muchos caminos. El hombre siguió por muchos caminos y Dios matando y un ciego desciende a los caminos, deteniendo a los pecados. Diciéndole, ¡de ver que Dios te mata, Dios te ama! ¿Desde el cielo? ¿Desde el cielo? ¿Desde el cielo? Miren cómo lo sabe el Señor. Tiene tantos predicadores aquí. Aquí está una iglesia, ahí está otra, acá va otra, por la rama, aquí se escuchan a todas las horas. Y dirán de quién manda esas tonelita que vengan para el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sabe? 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 Porque yo no hubiera tenido el privilegio de conocerles a ustedes si Dios no me hagan? Amén. Yo andaba buscando a tres hombres para matarlos en Estados Unidos y nunca pensé que iba a acabar de la luna. Y menos que viera para que no hubiera venido a andar por altiva y por allá por los lugares hermosos de Guatemala y de la cera. Pero vengo a Guatemala a predicar la palabra con una aleluya más. Porque Dios un día se paró en mi camino por medio de un cielo en una sierra. Y me dijo quiero que seas el hombre que yo creo. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí hermano y hermanita? ¿Sabes que estamos aquí? Aquí hay talleres o casas donde borran, ¿verdad? Donde hacen la tela, donde fabrican con hilos y ahí están las personas subiendo y bajando unas palanquitas y tirando unas cosas ahí están y están en un taller haciendo algunas prendas. Por ahí hay algunos que hacen tetas, que hacen ladrillos, que hacen adobes. Es una fábrica. Pues aquí estás en el taller del Señor. Aquí estás en el taller del Señor. Nos tocó así donde estábamos que nos comienza la tarde. Acá hay muchos lugares donde trabajan la madera, pasamos por ahí y muchas figuras de madera y va usted con los que trabajan pero son expertos en trabajar la madera, trabajan y hacen unas cosas tan hermosas. Están en el taller trabajando. Y aquí estamos, como le digo, Dios dice, yo hice a un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre que calado, un hombre que me agradezca y yo quiero a este hombre y nos va a bajar a uno y nos va a bajar con nosotros. Cada vida nos está haciendo los parecidos a él. En el hombre de su palabra, ahí está el Señor trabajando y ahí estamos. ¿Qué bueno es eso? Les decía ayer que allá en Génesis capítulo 6 Dios vio que la gente se estaba corrompiendo completamente, ya todos estaban dominando de él y por eso terminó el mundo con un diluvio porque ya los pocos que le conocían casi habían mezclado con el mundo y Dios llamó a Noé y le dijo ¿sabes qué? Prepárate un arco porque voy a acabar con este mundo porque si no paro esto nadie va a quedar libre y mejor prefiero acabar esto para que haga alguien que se salva. Hermanos y hermanas aquí hay personas como esta mujer como personas de edad que nuestros padres nuestros abuelos decían que no se iba a llegar el mundo a los mil y que si llegaba no iba a pasar yo no te digo que se va a pasar pero los viejos grandes decían eso yo no sé por qué es que hoy me volvió mucho y ahorita habla la gente por ahí con eso no me lo sigo que me va a pasar pues a nosotros que no se importa que eso no lo que va a ser pero lo que es que nos importa es que nos importa prepararnos decirle al Señor aquí estamos quieres que seamos como aquel hombre que cumpla trabaja con nosotros vivimos una vida con el carnaval y lo que querés sea yo a ti me da gusto ver y decir a los que no vivieron esta gente de esta sala desde acá yo creo que son los más trabajadores del mundo ustedes si van a tener esta tierra no como muchos lugares si usted camina horas y horas y horas y mucha tierra y no se van a parar aquí hermanos yo me quedo sorprendido va uno por el carnetero que está un pedacito de dos metros y aquí en Marí se sabe allá hay una luna de cerro y una cosa más tremenda todavía en México se sienta a luz pero donde quiera haberse tractores y un barato de caballos y ahora me da la gente y digo que son los chiquititos pero pero un asadón de este tamaño de gran y ahí anda le queda el caballo de aquí hasta por allá y él con su asadón el santo de rato llega hasta la vía y pasa a luz 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 y yo creo que aquí habría muchos los abogitos por ahí ¿verdad? y así el Señor nos tomó un día algo como nos quedaron con los hermanos nos tomó un día todos los como antes de nacer nada más o donde me tenga nada más y un día nos encontró el Señor y nos comenzó a atrapar y comenzó a regresar y cada día que pasa por eso mis hermanos es necesario que nos hemos pedido a Dios dijo el apóstol Pablo Bañamos de gloria y gloria de triunfo y triunfo que mi padre me puso a la que salvo a la que me puso a la que a la que me puso a la que me puso a la que por eso a veces a mí no me quieren muchos siervos de Dios porque les digo verdades que comienza bien y termina mal comienza buscando de Dios y hablando de la gente y cuando ve a nosotros que saben salir nos agarran y se van con ellos en que tampoco valoran su testimonio pero hermanos son dos millones de que sabes ¿de qué sirve eso? el dinero se acaba mis hermanos se acaba pero el alma tiene que ir con Cristo si Dios nos tocó todos los quisimos todos los humanos de ser una mujer hace unos días doy gracias a Dios porque me sacó de donde estaba dice porque me asustaba a todas las mujeres de donde yo vivía imagínense a todas esas mujeres nadie le podría dar la cara a las mujeres porque les da que hacemos el médico su madre o padre esas mujeres son mujeres que no puede pasar cuando tienen mirada pues ¿qué me decían cómo me 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 con todos los hombres del pueblo y si la mujer con la esposa del hombre que se acostaban la veía solo con velas eran terribles a cada rato llevaban a las mujeres del pueblo corriendo llenas atrás de ellos eran terribles esos mujeres y por acá en los pueblos hay este tipo de mujeres y muchas de esas ya se han convertido a la vida y entonces si así está pero los hombres se van y comenzan a tratar de ellas y ahora las veo a ustedes diferentes mujeres que han ganado que cambiaron de vida hombres que no ganaban un centavo porque ya se lo chupaban de vino como dicen ustedes un día al irse mantenando los aposentos se llamaron vino un hombre con su familia una escandalita de niños traía una escandalita de niños y vino él y sacó un billete de 10 quetzales y el otro niño sacó otro billetito de 10 otro de 10 otro de 10 toda la escandalita y ha llegado con su billetito y me dice hermano Rodríguez tú no te imaginas lo que Dios hizo conmigo y te he estado guardando este billetito y te he estado guardando este billetito para cuando vinieras para dártelo y le he estado dando a mi hijo un poquito y ya cuando hubo un billetito también cada uno ahí estaba con su billetito y dice tú no sabes lo que es para nosotros este billetito pero lo hemos guardado para darte porque yo era uno de los que estaba tirado así siempre o siempre borracho y un día cuando estaba un poco bien que podía levantar la cabeza oía en una casa un mensaje y ese mensaje dicen que suelta hasta la derecha aleluya y dice y comencé a sentir viva lo que dijo él Dios había tocado en mi corazón y cuando él me hablaba se oía para una mujer que lloraba atrás de él pero con ganas y decía la mujer y yo dije pues que le pasa a esta mujer y él me le dijo que te pasa a usted dice hermano es que lo que mi esposo dice es una verdad quince años quince años hermano que lo poquito que ganaba se lo chupaba a la vida y mis hijos no tenían salada yo tenía que trabajar para nosotros y para su vida y me dice mi hermano me dice esa mujer ¿cómo no voy a ayudar? we know you see God con sus zapatitos y él es mi hija y me dice y me dice recibe a mi hija porque lo amarramos para ti aquí en la reunión con su vida vino en el profundo de la presión ¿tú tienes hijos hermanita? ¿tú tienes hijos hermanita? ¿tú tienes hijos? ¿tú tienes hijos? ha subido por el bus de ellos por problemas de los físicos sí cansado de sus ojos de llorar y nunca se pudo cambiar en la presión mi madre cuando yo llegaba a las dos o tres de la mañana en mi casa y él por lo largo con ustedes en ese borracho estaba mi viejita sentada en una piedra fuera de la casa con frío sentadita venía yo de ellos y al lado de ella aquella cosita sentada en la puerta y ahí empezaba a sentir mal aunque venía me empezaba a sentir mal a la vez y cuando llegaba no me decía nada a ella y le decía ¿qué estás haciendo mi hijita? ¿qué no puede dar? y me decía pues que me estaba haciendo esperando a que tú llegues Dios te bendiga y te bendiga así gracias Dios te bendiga Dios te bendiga es una hermana la verdad la verdad es una hermana la vida por eso estás aquí Dios te bendiga porque tiene una vida diferente para ti tú eres como yo me decía conmigo y conmigo que nada me interesa pero Dios te bendiga y conmigo Dios te bendiga y conmigo que no te bendiga No nos llevo para llorar y comer Ore y comer Dios lo atrevió Mi madre me decía Se paraba Y me decía ¿Qué le estaba haciendo? Esperando que llegue Y yo le decía A la madre Cuéllame Yo le decía A la madre Eso es lo que tú dices Pero un día Vas a ser padre Y a ver si te vas a poder dormir Y yo me recuerdo Que mi madre Me tomaba de aquí de los ojos Ella es chiquita Y me tomaba Y me decía ¿Cuándo vas a cambiar, hijo? Y yo le decía Esta es tu última madre Te va a poner Ya no voy a tomar Ahora sí me voy a quitar Y a los ocho días Ya me encontré a veces Cuánto lloró mi madre Hoy ya tiene más lucha Todavía que viene un día Y ahora te ve Y yo digo Y yo digo No hay ningún Un discurso De un discurso De un discurso Ni los ánimos Ni los montes de mi padre Ni las confesiones Ni el agua agitida Ni el agua agitida Ni los ánimos Ni los ánimos Nada me puedo creer Pero un día lindo La palabra meinitaño de él Si el alma que haya recibido la palabra hace un rato una hermanita vino desde la capital y trajo a sus padres para aquí ya son las grandes y dice la hermana mi madre acaba de recibir y mi madre viene también y nos vemos llorando al sentir la palabra del Señor Dios llega al joven ¿cuántos jóvenes tenemos aquí? ¿cuántos jóvenes? ¿cuántas jóvenes tenemos? ¿qué tensión? tener esa juventud mira esas criaturas preciosos niños estos niños que yo hubiera estado como estos niños escuchando la palabra de Dios como estos preciosos niños escuchando la palabra de Dios yo hasta la edad de 27 años hoy en el evangelio ya era un hombre con hijos casado ya me ha hecho mucho daño hasta esa edad dijo el Señor a mi vida que hermos que hermos que hermos que hermos que hermos que hermos a esa edad a esa criatura que la hermos pasan bien que a esa edad ven a la palabra para llegar a ellos y tener nosotros paz en esta vida Dios no quiere acabar con este momento pero se hace el juicio de Dios por causa de tanta en el hombre pero Dios fue que una vez a decir yo no hice el hombre pero el hombre se vuelve en el tiempo y se por sus caminos ¿qué le hice con eso? vuelve ven para mi camino quiero que me reconozcas aquí hay hermanos como digo que ahora nos encontramos al Señor nos levantamos y antes de levantarnos apenas respetamos gracias Señor gracias 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 no voy a tratar de ir a usted por ahí donde pone en la calle ahí donde se compra alguna comidita por ahí y se compra un tamalito por ahí se lo va a comer y agarra su tamalito ahí y su alcohol por aquí gracias Señor por estas bendiciones gracias 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 pero es que pasa hay mucha gente alrededor y se ríe mira loco ese ahí está el alegrío ese como que es raro que alguien me dé gracias a Dios como que no se usa eso ¿para qué sirve la religión? si a uno no le enseñan a entender a Dios y a uno le gracias a Dios ¿para qué sirve? ¿para qué sirve la religión? si esa mujer si esa mujer es mi vecina y en lugar de cuidarla como mi vecina y por respeto a mi vecino que sea su esposo o su padre si en lugar de cuidarla la hago deseando y la hago enamorando y ando buscando acostarme con ella ¿de qué sirve la religión? ¿de qué sirve? que temer a Dios cuando se teme a Dios usted no le hace mal a la silla usted no le hace trampa a nadie usted cuida a las otras personas si todos los hombres y las mujeres tomáramos a Dios el pueblo nuestros campos darían más fruto no estaríamos tan pobres tan llenos de problemas y llenos de enfermedades porque todo eso vino por causa del pecado de manera que Dios no solamente dice yo hice al hombre recto y el hombre se pervirtió sino al enseñarnos que él hizo al hombre recto y que el hombre se pervirtió y se hizo malo y buscó siempre en el contra de Dios ahora lo que está diciendo yo quiero que el hombre sea lo malcrencido cuando yo hice a nadie a Eva que no había pecado y cuando el hombre se perviva a mí yo lo voy a bendecir en todas las formas Dios va a restaurar por eso mis hermanas yo no sé si les vuelvo a ver a los que son de Moracá pero una cosa quiero decir es busquemos a Dios de corazón honremos a Dios de corazón glorificamos a Dios lo que trae a este hombre y se hagan los primeros de las manos del Señor para vivir los señores y los que no han entrenado su vida al Señor ya en esa vida así como este joven que trata yo creo que nadie lo llamó de los hombres Apópel iba pasando por ahí y escuchó la voz de Dios como aquel que estaba tirado así oyó él una invitación y se vino esta puede ser su última borrachera que se puede uno nunca sabe dónde lo va a detener el Señor este puede ser su último día que toma licor porque oyó la voz del Señor así como nos dio la voz del Señor yo creo que tal que está adaptable habrá una persona que no le ha entrenado su vida a Dios y quiere entrenársela hoy venga acá al frente me voy a llevar ese recuerdo que hubieron personas que le entregaron la vida al Señor acá en el Saltenango habrá alguien que le quiera entregar la vida al Señor y que dice yo no soy ese arbolito cocido pero quiero ser el arbolito que se merece que vaya bien y que crezca diferente si hay alguien que no le ha entregado la vida al Señor venga acá y no se detenga y démosle al Señor esa oportunidad sea hombre o mujer sea joven o sea venga acá entregarle la plaza a ver quién va a ser el primero que va a pasar si es un hombre o uno de los mujeres venga 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 vamos a ver esa persona que ha dado dado de la espalda al Señor lo que le bendiga ese demanda lo bien con el Señor venga acá y reconcilie su alma con el Señor hay muchos que no han andado bien y que necesitan reconciliarse con el Señor ven acá hermano y no vayas siguiendo más ese camino pónganse de pie todos y vamos a pedirles no te den vergüenza hermano hoy es la oportunidad hoy es la oportunidad para que te reconcilies con el Señor para que entregues tu vida al Señor ven acá no te quedes ahí porque no le has entregado tu vida ven tú que quieres reconciliarte con el Señor ven acá mire cuánta gente preciosa que quiere reconciliar su vida con el Señor que quieren entregarle su vida al Señor mire cuánta gente vengan acá las mujeres pueden pasar al lado izquierdo y los varones acá al lado derecho vengan acá vengan acá y hablemos con el Señor amén vengan acá y hablemos con el Señor mire cuánta gente mire cuánta gente quieren arreglar su vida con el Señor Dios amén amén usted quiere reconciliar o quiere recuperarse amén hermanito gracias 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 gracias